... Primera presentación aquí en Salta de este colectivo multicultural Los Cuatro Minimal que son artistas de diferentes partes del mundo Hay un artista de Japón Tres artistas en realidad Porque se suma un artista visual de México Y un artista de Corea del Sur Todos son músicos que yo conocí en diferentes situaciones Partiendo de la base que todos nos encontramos alguna vez O tuvimos relación con un festival que se hace en Japón En Toriyama que se llama Tsukiyaki Meets the World Y a partir de ahí se fue armando todo este proyecto Siempre el objetivo de la música y del arte De poder llegar a la gente y por algún momentito Aunque sea que la gente pueda conectar con otras cosas Y es la posibilidad también de poder absorber Un poquito de otras culturas Que siempre es algo que para mí es muy importante Que valoro mucho también Y que sobre todo para los que hacemos música O tenemos relación con el arte Es la posibilidad de seguir creciendo Aprendiendo, nutriéndonos de otros colores Y de otras texturas Y de otros sonidos Y bueno, eso es maravilloso Y siempre es para celebrar Nos gusta encontrar puntos en común Y también puntos donde hay un límite Porque creo que sí también Para generar una identidad propia Tenemos que reconocer nuestras diferencias En algún momento Es muy estimulante Por un lado Encontrar música De una cultura totalmente contrastante Con la occidental Como es el caso de la música Que hace Chang, Chegio La música que hace Sakaki, Mango Con lo que hacemos nosotros Por nuestra parte Que también Pueden ser universos A veces como distantes A veces no tanto Los puntos en común son muchos también Por un lado Creo que hay Digamos una tendencia clara A utilizar tecnologías Medios electrónicos Digamos Que nos permiten Trabajar conjuntamente Hay una incidencia Sobre todo en el uso de los loops Las looperas Y todo esto Que también es un punto de encuentro Con Mariana En este caso Es bastante la distancia Que hay Entre Entre nuestros propios lugares Donde habitamos Pero es como Muy poca La que realmente Se percibe Cuando tocamos juntos Funcionamos de esa manera Nos vemos una vez al año Ensayamos Las pocas horas que tenemos Somos personas muy dedicadas Y muy comprometidas Y como muy sensibles Al trabajo del otro Y muy creativas también Como en ese sentido O sea Con ese poco tiempo que tenemos Podemos crear Hacer arreglos Ver que versiones Vamos a hacer con Mariana Etcétera Y somos como Muy productivos Tenemos ya un sistema Pues de con pocas horas Trabajar mucho Y ser muy efectivos Y pues bueno Ya estamos pensando En que va a pasar En 2017 ¿No? Más allá de generar Esta división entre culturas El encontrar una cultura propia Digamos ¿No? De la manera en la que Funciona Digamos Este ensamble Y eso le parece Digamos Mucho más interesante Que poner Enfrente De toda su propia cultura ¿No? Más bien Le interesa ¿No? Conocer mucha gente Y confrontar Digamos Este tipo de De interacción ¿No? Y otra vez Y otra vez más Ya se encuentra Reflejado en ¿No? 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 ¿No?